Ocho minutos han pasado de las nueve de la noche, tomamos contacto en vivo y en directo con Fausto Mateo. La noticia que nos conmueve a todos lo que está ocurriendo en este momento en la clínica donde Marciano Cantero se encontraba internado a los 62 años, hace minutos nada más. Conocíamos la triste noticia, estamos trabajando en vivo. Fausto, contanos qué es lo que se vive en este momento. Nos imaginamos que la tristeza, así como nos invade a nosotros desde este lugar, rodea a ese ámbito donde te toca trabajar esta noche. Buenas noches, Fernando. Aquí estamos en la puerta de la clínica de Cuyo, a metros de calle San Martín. Bueno, imágenes de tristeza, obviamente, porque Marciano Cantero falleció hace algunos minutos. Esta noticia, además de confirmarse aproximadamente cerca de las ocho y media de la tarde, hace instantes nada más, su hijo Javier salió de la clínica para confirmarnos la noticia. Están sus familiares, está su novia Viviana, está también Felipe Staiti, compañero de los Enanitos Verdes. Estuvieron hasta los últimos minutos en los que Marciano Cantero estuvo con vida a su lado. Y bueno, a esta hora, obviamente, es todo muy triste para sus familiares, para nosotros que estamos aquí, y sin dudas para la cultura mendocina y para el rock de nuestro país, para la música de nuestro país. Una pérdida muy, pero muy importante. Marciano Cantero tenía 62 años. Hace algún tiempo había sido intervenido en un riñón. El día lunes, precisamente, fue intervenido quirúrgicamente en un riñón. Venía con alguna dificultad renal. El 14 de agosto había dado, junto a los Enanitos Verdes, el último show en Orlando, en los Estados Unidos. Y bueno, permanecía internado en terapia intensiva hasta hace algunos minutos, Fernando. Escuchamos la nota que lo grabas con su hijo. Recién lo veíamos en imágenes. Vos estabas de espaldas. Por eso te cuento lo que transcurría en la parte de atrás, en el ingreso principal a la clínica de Cuyo. Lo veíamos a su hijo, con quien dialogaba contigo, confirmándote esta noticia hace instantes nada más. Abrazándose a una mujer que no alcanzamos a divisar de quién se trataba. Escuchemos las palabras del hijo de Marciano, por favor. Mi papá ha fallecido. Estaba muy complicado después de la operación de riñón. Y lamentablemente no pudo superar estas cosas. Queremos agradecerle yo. El apoyo que hemos recibido estos días. Quiero agradecerle a la clínica de Cuyo, que fueron unos genios absolutos. Por más que estoy muy triste, miro... Yo tengo 30 de estos 30 años que pude pasar con él. No lo tuve mucho, pero cada día con él fue un regalo, la verdad. Y no puedo dejar también de estar feliz por el gran hombre que era. Y por todo el amor que le devolvieron estos días. ¿A qué hora más o menos le comunicaron la noticia? ¿Cómo había estado él en el último tiempo? Después de la operación tuvo momentos no tan buenos, pero... Hoy está un poco mejor. Pero la situación era crítica. La verdad es que no era bueno el panorama. Es una noticia que va a conmover a la cultura, que ya está conmoviendo a la cultura mendocina, al rock nacional. Seguramente es importante, digo, tener un mensaje tuyo, vos siendo el hijo. Es muy valioso también que salgas a dar esta declaración. La verdad, quiero que lo recuerden no solo como el compositor, el cantante, el artista que era, pero también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo. Él siempre decía en las entrevistas que amigos la compuso porque quería que algún día su hijo sea su mejor amigo. Y se cumplió. Se cumplió. Y él lo sabía. Así que eso me deja tranquilo. Además de estar con vos, ¿con quién estuvo en las últimas horas? ¿Quiénes lo acompañaron? La familia, los amigos músicos. Felipe, su compañero de toda la vida. Y bueno, los fans nos han estado acompañando en las redes. Y la verdad, apoyo y amor no nos ha faltado ni él tampoco. Gracias. Sentidísimas las palabras de Javier. Ahí lo vemos en vivo a Javier en el hall central de la clínica de Cuyo. Recibiendo seguramente los primeros saludos. Debo destacar y sumo a Mati Valencia todo esto. La paz con la cual Javier hablaba de su papá y los que tenemos papá o lo tuvimos. También nos llega a la profundidad de nuestra alma y de nuestro corazón. Sí, sin duda. Es una muy triste noticia. Ya en las redes sociales se multiplican los mensajes de la gente, de las autoridades, de los colegas. Están todos presentes dando sus condolencias y también reflejando esta gran pérdida para la cultura local, para el mundo de la música. Y bueno, queríamos compartir también algunos de los tantos mensajes que están llegando. Diego Gareca, por ejemplo, es uno de ellos. El director de Cultura de Godecruz también ha dejado un mensaje y ahora lo vamos a compartir. Dice, qué tristeza despedir al querido Marciano Cantero. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus imprescindibles. Siempre nos quedará tu música que marcó nuestras vidas. Hasta siempre, abrazo de gol de nuestro querido Atlético Argentina. Claro que sí, por supuesto. Rodolfo Suárez tuiteaba, ayúdame Mati, por favor. Sí, lo tenemos también. Con esta fotografía en referencia a la muerte de Marciano. Con profundo dolor quiero despedir a Marciano Cantero, un artista mendocino que trascendió fronteras hasta convertirse en un ícono del rock argentino. Mis condolencias a sus familiares y amigos. Son algunos de los mensajes que ya se están multiplicando en las redes sociales a medida que se va conociendo la noticia. No solo en Argentina, sino también a nivel internacional. México y Estados Unidos fueron países en donde los enonitos verdes, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, fueron bandas iconográficas. A partir del rock de los 80, del advenimiento de las democracias, en esta parte de la América del Sur, conociendo el talento de un grupo nacido en la provincia de Mendoza que nos representaba en cualquier sitio. ¿Cuántos de nosotros, siendo muy jóvenes, rock and rollábamos mucho más cuando en el boliche o en la fiesta sonaban nuestros enanitos verdes? Y hasta el día de hoy. ¿Qué te parece? Hoy nuestros hijos cantan esas canciones. Esto no hace más que confirmar que han trascendido generaciones, épocas, ritmos, formas, modos. Es una cosa verdaderamente increíble. Voy a consultarle, si me permitís, Mati, a Fausto, porque nos señalaba Javier Cantero que Felipe Staiti había estado hasta los últimos minutos y a lo largo de estos días. Vos anoche señalabas que tenías información de que su estado de salud era extremadamente delicado, pero la familia había pedido especial cuidado en el suministro de los partes médicos, ¿verdad? Fausto, contanos si lo has visto a Felipe, si has visto a algún otro representante. Sí, Fernando. Sí, Felipe Staiti está dentro de la clínica. Pudimos verlo recién por uno de los ventanales del frente aquí de la clínica de Cuyo. Ha estado hasta último momento al lado de Marciano Cantero. Seguramente, quizás, en algunos minutos podamos verlo dentro de la clínica. Y, bueno, habrá que esperar a ver si da algunas declaraciones. Pero te confirmo que Felipe Staiti está aquí adentro de la clínica. Y, por otra parte, resguardar la sana distancia y la prudente distancia para no invadir este momento que es extremadamente doloroso para su entorno más íntimo. Te decía, Mati, en las últimas horas teníamos información de que su estado de salud era delicado. De hecho, su hijo lo había reconocido públicamente y había pedido recen por mi papá, ¿verdad? Exactamente, sí. Por supuesto, estábamos siempre esperando la palabra del hijo. El único autorizado, ¿no?, para hablar de su papá. Y, por supuesto, que ayer llegaban algunos partes médicos, pero preferíamos escuchar siempre la palabra de Javier. Y también la importancia, ¿no?, de los rezos de la gente que, desde el día de ayer que salió esta noticia, no dejaban de enviarle sus mensajes de apoyo a Marciano Cantero. Como les decía, desde todas partes del mundo, no solamente de Argentina, de Mendoza, desde México, llegaban sus mensajes. Misma situación que está ocurriendo ahora. Bueno, ya la revista Rolling Stone, con sede argentina, también está dejando sus condolencias. Billboard también ha publicado un mensaje. Y, bueno, se siguen multiplicando la cantidad de mensajes, ¿no? Alfredo Cornejo también ha dejado hace minutos uno de los mensajes de las condolencias. Y, por supuesto, la gente está conmocionada con esta noticia porque se fue un grande, ¿no? Un ícono de nuestra provincia en la música. Por supuesto que sí, Mati. Vamos a seguir atentamente la evolución de estos primeros minutos. Mostremos, por favor, el tuit. Claro que sí, por supuesto. Seguramente la repercusión en la prensa nacional e internacional comenzará a escucharse. El 14 de agosto, mirá vos a Marciano lo que decía. Gracias, Orlando. Último show de esta gira fantástica. Una gira que lo llevó por México y por los Estados Unidos, Mati. Sí, exactamente. Una de sus últimas presentaciones, bueno, fueron allí en donde estamos viendo esa fotografía. Mirá la cantidad de gente, ¿eh? Impresionante. Bueno, en 2017 se había vuelto a instalar aquí en nuestra provincia luego de estar viviendo durante mucho tiempo en Hermosillo, en México, durante 14 años, para ser más preciso. Y hoy venía siempre en Mendoza. De hecho, hace muy poquito, buscando algunas notas de archivo, nos encontrábamos con su palabra en el año 2015, con una entrevista que realizó en Diario El Sol con Natalia Mantineo. Y justamente veía cómo estaba la cultura local. Y hacía también un repaso. Y, bueno, venía un tiempo, se volvía a ir, hasta que en el año 2017 nuevamente se instaló aquí en Mendoza. Y, por favor, para enseguida, la historia de amor, que lo vuelve a reencontrar con su viejo amor, con su amor de juventud y que verdaderamente la vida le regaló eso hasta el último momento, eso de poderse reencontrar con los afectos de toda la vida y poder decir te amo a una persona que, por esas circunstancias de la vida, no habían estado juntos y luego esos caminos y esos vericuetos que tiene esta vida maravillosa que nos toca vivir a todos, los volvió a encontrar en el mismo sendero. Si les parece, seguimos trabajando en vivo, Mati. Si te parece, debemos hacer la primera pausa de esta edición central absolutamente conmovidos y muy tristes, pero muy tristes, por esta desaparición física. Nada más es físico su arte, su talento, sus canciones, sus letras. Y ese bajo inconfundible retoman más fuerte que nunca en generaciones de argentinos y de latinoamericanos. Totalmente, un ícono del rock que se nos fue hoy, pero que nos queda su gran legado, ¿no? Uno de los imprescindibles de la cultura local, como decía uno de los mensajes en las redes sociales. No estoy acostumbrado a mi primer día sin ti, pero aún digo nosotros cuando estoy pensando en ti. Cuando termino el verano, todo parecía bien, pero no me daba cuenta y yo confiaba si sabes... que pronto te marcharía sin ninguna explicación. ¿Quién se te parezca afán, que soporte este olor... Gracias.